¿Qué dice? Niños, jóvenes, viejos y... ¡Quítate, compadre, no me dejas leer, hombre! ¡Quítase a la verga! Niños, jóvenes, viejos y los del cielo, venimos a alentar al Monterrey. ¡Qué bonito todos los clubs! ¿Cómo es, compadre? ¿Con esta bandera a quién se la dedicas o cómo está? A todos, a todos los que están en el cielo también. ¿Y los diferentes escudos de cada uno de todo el Monterrey? Oiga, acá también traes otra, ya con fotos más dedicadas y más especiales y las dale, compadre. ¿A cuáles reconoces? A ver, compadre. Ahí está Pancho Avilán. Mira, aquí está Rafael Inclán. ¡Ah, no! ¿Quién es este, compadre? ¿Quién es? Guillermo, el Turbo. ¡Ah, el Turbo! Yo pensé que era Rafael Inglán. Pues ojalá hagan un buen papel, mejor que lo que hicieron los amargos el año pasado. ¡No se vayan a caer! O sea, lo mejor es traer el campeonato. A huevo, ojalá y se dé, si Dios quiere. Imagínate, compadre. No, me estuviéramos como locos. Si así, ¿verdad? Si así, andamos bien emocionados. ¡Ya vino Papirri! ¡Gracias!